Me estabas valorando los datos de paro de ayer, te habíamos oído solo la primera parte. Me hablabas, cuando se ha cortado ya definitivamente, de tres aspectos a considerar. Los datos de paro no son buenos, los datos de paro son muy malos y hay que considerar tres factores clave. El primero, Eurico, es que la mejora del paro viene del turismo. La mejora que ha habido sigue simplemente la recuperación del turismo, que está bien, pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada por apoyar al turismo, más bien todo lo contrario. Segundo, los datos de afiliación están masivamente maquillados porque más del 55% del empleo creado en estos últimos años es empleo público. Empleo público que se paga con deuda, empleo público que está disfrazando unos datos de empleo que son terribles porque, fíjate, esa afiliación, 20,6 millones de afiliados, trabajan menos horas que cuando había 19,8 millones de afiliados. Es decir, no se crea empleo, se trocea. Luego, somos el país que somos campeones en tasa de paro oficial, campeones en tasa de paro juvenil, campeones también en paro escondido porque si vemos la tasa de holgura laboral que publica Eurostat, también tenemos la mayor cantidad de desempleados que no aparecen en las cifras oficiales de empleo. Y además, lo que tenemos es una afiliación que está inflada por una contratación en la que, para que te hagas una idea, en el último año se han creado 28 contratos por cada nuevo afiliado. Es decir, que se ha desplomado masivamente la duración media de los contratos y la realidad, desafortunadamente, es que aquí no hay ningún récord de empleo. No se está creando empleo, se está troceando. Y además es curioso, tú recordarás y todos los que nos están viendo, que los miembros de este gobierno, desde Pedro Sánchez hasta varios de sus ministros, cuando estaban en la oposición y las horas trabajadas caían ligeramente en la época de Rajoy, decían que no se creaba empleo, que se estaba troceando. Fíjate en curiosidad. Ahora que las horas trabajadas se están desplomando con respecto al año 2019 y que esos 20,6 millones de afiliados trabajan muchas menos horas que los 19,8 que había antes, ahora dicen que es récord de empleo. Está claro. Daniel, me gustaría también preguntarte por la decisión acerca de los tipos de interés que tomó ayer el Banco Central Europeo. No sé si había alguien que esperara una subida de medio punto, al final es un cuartillo. Ya tenemos el gallinero habitual entre quienes sostienen, nos sostenemos que esto tiene que seguir siendo así como única forma, y no la única desde luego, pero única forma de empezar a atajar esa maldita inflación que siempre también recordamos que es un fenómeno monetario. En fin, no es algo que surja por generación espontánea ni porque los malditos capitalistas y los malditos empresarios se empeñen en fastidiar a las clases trabajadoras o a las clases humildes generando una inflación como las setas que surgen después de la lluvia. Y gentes que están haciendo la interpretación de que los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo se están dando cuenta que, claro, que están apretando, apretando tanto, Daniel, que por mitigar la inflación van a estrangular la economía y van a provocar una recesión. Yo tengo un lío tremendo. Yo también tengo un lío tremendo porque esa misma gente no dijo en una sola palabra, ni una sola palabra, cuando los bancos centrales impusieron tipos negativos, que es una aberración económica. No dijeron una sola palabra cuando aumentaron la cantidad de dinero más de cinco veces superior a lo que se llamaba el bazooka de Draghi. No dijeron una sola palabra cuando la expansión cuantitativa disparaba por todos los lados las valoraciones de los bonos soberanos. En aquella época les parecía fenomenal. Claro, como tú bien has dicho, la inflación es un efecto monetario. Y después de todo ese exceso ha llegado una inflación, una inflación que es persistente, y ahora los bancos centrales están siendo extremadamente acomodaticios. Para que te hagas una idea, si se siguiese la regla de Taylor, que es la que establece cuánto se tienen que subir los tipos dependiendo de la inflación, los tipos en Europa tendrían que estar ahora mismo al 7, 7,5%. Están al 3,25. Es decir, el Banco Central Europeo sigue siendo extremadamente generoso y acomodaticio. El balance del Banco Central Europeo es más del 58% del Producto Interior Bruto de la Eurozona. El de la Reserva Federal es el 32%. Es que esta gente son los defensores del burbujismo, siempre, ojo, siempre que sea el burbujismo estatal. Porque si se genera una burbuja inmobiliaria o una burbuja en activos financieros, le echan la culpa al mercado. Pero fíjate, cuando los bancos centrales lo que han hecho ha sido inflar la burbuja estatal y la burbuja de deuda soberana, se ponían las medallitas de que es que hay mucha confianza en el mercado. Una tontería, como decía la señora Calviño, cuando el Banco Central Europeo compraba el 100% de las emisiones netas de deuda del Estado español, que significa una aberración económica. Está claro. Teníamos, no sé si lo tienes a mano, Elena, y si no, bueno, pues en la línea en la que estamos hablando, quería yo provocar a Daniel, con el ánimo de ponerle de mala leche en lo que queda de noche, porque teníamos por ahí una declaración de Nadia Calviño, diciendo, ah, pues pónmela, quiero que la escuche Daniel, para terminar ya el viernes en alto, como digo yo, acerca de este asunto de los tipos. Esta semana, en estos días, hemos visto también la decisión del Banco Central Europeo con respecto a una subida de los tipos de interés que empieza a apuntar que nos vamos aproximando al final de esta fase alcista de los tipos de interés, una fase en la que ha habido una rápida subida de los tipos que ya está afectando a las condiciones crediticias y sobre todo está afectando a las familias que tienen una hipoteca o que quieren acceder a una hipoteca, que quieren comprarse una vivienda y en particular las familias jóvenes, las familias con hijos. Estamos en, esta decisión llega en un momento en el que la inflación en nuestro país se sitúa en el entorno del 4%. No la voy a dejar continuar, Daniel, pues no quiero terminar de agriarte la noche. Oye, no, simplemente no quiero arrastraros a nadie por el camino de mi reverencia. Aquí el deslenguado soy yo y ya bastante pecado tengo y arderé yo en el infierno por todos los demás. Pero, te lo pregunto yo, con esta literalidad, ¿por qué nos hablan como si fuéramos imbéciles? Pues, efectivamente, efectivamente, lo que está haciendo la ministra, la vicepresidenta económica del gobierno, es literalmente hablarle a la gente como si fueran tontos, porque la reducción de la inflación que ha venido gracias a la subida de tipos, ellos dicen que es gracias a las medidas del gobierno y ahora que la inflación vuelve a subir, resulta que es que el Banco Central Europeo está haciendo mucho daño a las familias. Este mismo gobierno, cuando muchos de nosotros decíamos que había que fijar las hipotecas y que la gente debería empezar a cambiar las hipotecas de tipo variable a tipo fijo, miembros de este gobierno de Podemos decían que es que éramos una especie de terroristas financieros porque lo que queríamos era que la gente bajase más por la hipoteca. No, los tipos tenían que subir, los tipos no podían bajar más. Llevábamos muchos años con tipos negativos, como te decía antes, es una aberración económica, es la destrucción del dinero. Y la señora Calviño, pues como siempre, cuando vienen las cosas mal, la culpa es de los demás y cuando vienen las cosas bien, siempre es gracias a lo que hace el gobierno. Es la propaganda de toda la vida. Vamos a terminar, último minuto, minuto de oro, Daniel, echándonos unas risas en el buese, digo la palabra. Te he dicho en más de una ocasión que te admiro profundamente, entre otras cosas también por la paciencia que tienes en Twitter, ya sea con cuentas anónimas a las que a veces entras, pues, en fin, ofrecerles una clase gratis que no solamente no te agradecen, sino que en algunos casos te responden airados o de mal talante y también algún que otro político, candidato, socialista o podemita. Hoy le ha tocado recibir, ¿qué le vamos a hacer, Juan? Que me dicen que no eres mala persona, al señor Lobato, a un tipo al que no conocen prácticamente ni su pueblo y que aspira a disputarle la presidencia de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Ponedme el tuit de Lobato, por favor, que es maravilloso. Vamos a redistribuir a todo el mundo la verdadera alegría y la verdadera libertad. ¡Wow! Happy flower, ¿no? Le falta la margarita en la boca a Lobato. Entra Daniel a la calle debajo y le pone un gráfico y le dice, te voy a dar yo a ti. Bueno, no lo veis muy bien porque, claro, la definición queda muy pequeñita. Explícale a nuestra audiencia, Daniel, cómo le has contestado muy elegantemente, pero dándole un buen zasca. Simplemente eso, con datos y contradatos, no valen opiniones. Claro, le he demostrado la alegría que están redistribuyendo. España es el país que más ha perdido poder adquisitivo las familias de toda la Unión Europea durante el gobierno de Sánchez. Lo que le he mostrado es el gráfico en el que se muestra el empobrecimiento generalizado de la población española, mucho mayor al de todos los países de nuestro entorno, que además, en nuestro caso, la mayoría no se han empobrecido. Pero a mí me hace mucha gracia porque creo que lo habéis comentado y lo vais a seguir comentando. En estas elecciones tenemos unos candidatos del Partido Socialista que hacen todo lo posible por mostrar más o menos como que ellos no tienen nada que ver con Sánchez, que Sánchez es una especie de ovni que anda por ahí y que ellos son otra cosa. Y el señor Lobato nos está diciendo que él no está a favor del tope de los alquileres que ha votado el Partido Socialista al que él representa, que él no está a favor de subir los impuestos que ha votado el Partido Socialista al que él representa. Y, entre otras cosas, nos está intentando vender alguna entelequia de que ellos no tienen nada que ver con Sánchez cuando en el instante en el que probablemente no lo hagan, pero si lo hiciesen, tocase en poder, nos estarían crujiendo a impuestos, empobreciéndonos, como ha hecho el gobierno de Sánchez, y endeudándonos sin contar. Daniel Lacalle, economista, jefe de Tresis, amigo y doctor en economía y, como siempre, una cátedra ambulante, aunque, insisto, el socialcomunismo todavía gobernante no te lo agradezca, pero que es un gusto el hablar contigo para que arrojes un poco de luz sobre todas las mentiras y todas las falacias económicas, no de este gobierno, sino de los gobiernos socialdemócratas y keynesianos. Bueno, si estos fueran socialdemócratas aún tendríamos algo ganado, directamente pre-veronistas o pre-bolivarianos que sufrimos. Te envío un abrazo. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Daniel.